¿Qué tal? Bienvenidos al informativo de Marbella Televisión. En este viernes, segundo día de septiembre, un día para empoderar al colectivo LGTBI fomentando su integración. Esta es la finalidad del ciclo de arte y cultura LGTBI que ha comenzado esta tarde con el taller El Armario de la Tele. ¿Abierto o cerrado? Donde se ha tratado la visibilidad LGTBI en presentadores de televisión. Yo soy psicólogo, como he comentado, y soy gay. Entonces, que sea de una manera natural, es decir, no el hecho de que tengas que pertenecer a un colectivo, sino que lo vivas como, por ejemplo, yo que llevo gafas también, o ser zurdo, que también lo soy. Es decir, es un poco vivirlo con esa naturalidad, sin más, sin tener que ser algo prohibido o que a lo mejor tú seas visible y puedas perder referencias de trabajo, oportunidades laborales por eso. Entonces, yo creo que eso es lo importante. Marbella es una ciudad libre y abierta. Bajo este lema se izaba la bandera de arcoiris en la playa El Faro el pasado 28 de junio con motivo del Día del Orgullo LGTBI. Y es que el municipio cuenta con uno de los pocos ayuntamientos españoles que tiene un punto de visibilidad para el colectivo. Hoy, dos meses después, el Cortijo Miraflores acoge el ciclo de arte y cultura LGTBI con el fin de empoderar al colectivo y fomentar la integración. Que es muy difícil cuando tú no estás incluido o estás, en cierta forma, o parcialmente excluido de la sociedad, ubicarte. Entonces, para ellos mismos esto significa identificarse y poder un poco decir bueno, esto es realmente lo que yo siento. Con un total de cuatro talleres, el primero celebrado este viernes, el armario de la tele abierto cerrado, ha tratado la homosexualidad en la televisión y la situación actual en España comparándola con la estadounidense. En Estados Unidos, incluso antes de que se aprobara la ley, tienen a Helene de Llenes que lleva 13 años con un programa propio, lesbiana salida del armario hace mil años, que tiene un peso muy importante en la sociedad americana, que tiene un canal propio, por ejemplo, también de YouTube, y una sociedad tan conservadora como la de Estados Unidos, que la ley la aprobó hace muy, muy poco a nivel nacional, ella es un referente en televisión desde hace 13 años. El ciclo continuará durante todos los viernes de septiembre a partir de las seis de la tarde en el Cortijo Miraflores, ofreciendo cultura y arte LGTBI y tratando diferentes aspectos para seguir trabajando en que Marbella sea un lugar tolerante.